Una alianza institucional entre Naciones Unidas, la UMSA, la Policía, la Fiscalía y el pueblo en general. Se desarrolló la marcha contra la trata de personas como un mecanismo de sensibilización contra este delito. Autoridades de las distintas facultades y carreras de nuestra Casa Superior de Estudios fueron parte de la misma. La UMSA inicia una serie de actividades en contra de este flagelo. Nosotros estamos conscientes de lo que acontece a las víctimas, a los familiares de las víctimas. Y esto nace a partir de una iniciativa del Departamento de Asesoría Jurídica. Y vemos que ha concitado expectativa. Entonces desde la Facultad de Humanidades nosotros nos hemos propuesto coadyuvar a delinear políticas que realmente combatan el atrata y tráfico. Y todos los que estamos aquí tenemos que tener conciencia que el delito de trata a las personas es un delito que vulnera todos los derechos humanos. Tenemos que romper los círculos de violencia. Tenemos que actuar desde la conciencia, desde el corazón y desde el amor. Porque donde hay delito hay falta de amor. Esta universidad está al servicio del pueblo, como lo dice su estatuto. Estamos aquí con conciencia institucional, con conciencia social, con conciencia con el pueblo. Con ese pueblo que tanto clama. Que hay los bolivianos que quieran darle un apoyo. Ustedes saben que las palabras no significan nada. Las acciones. Ahora les estamos demostrando al gobierno, les estamos demostrando al Estado, que cuando la universidad toma conciencia y es solidaria con las personas que lloran y sufren, aquí estaremos junto a toda la familia universitaria. Docentes, estudiantes y administrativos. Esa es la tarea. Felicidades y gracias por ser solidarios. Felicidades y gracias por ser solidarios. Felicidades y gracias por ser solidarios.